La llanura La llanura entristecida por mi pregunta cuando no me ve pasar Cuando mi ausencia hace falta en las fraderas ella se pone a llorar Las lagunas y los esteros, ay los esteros no le saben contestar Porque en mi caballo moro por ninguno de los caminos no me han visto cabalgar Y el razón de la tarde, ay de la tarde no ha podido divisar Las travesias que yo doy cruzando cielo y sabanas cuando salgo a sabanear La llanura Las cabrillas y luceros, verdad lucero, razón de mí pueden dar De mis largas cabalgadas, ay cabalgadas por aquel camino real Porque me gusta la noche, ver de la noche para visita el palmar Donde vive una llanera, donde riza la gadora, ella me sale a encontrar Bajo el claror de la luna, cerca del río salimos a caminar Contemplando las estrellas y las flores perfumadas que no hacen suspirar ¡Gracias! Música Gracias por ver el video